Empanada de bacalao. Este es uno de esos platos que es fácil de hacer, pero por su presentación y por el sabor parece mucho más elaborado. El trenzado de la masa hace que la presentación sea ideal para un día de fiesta. No olvides que las empanadas fueron inventadas para llevar. Cocinar no consiste simplemente en saber cómo preparar un plato, es saber organizar, prever con antelación y tener alternativas para lo que pueda ocurrir. También es una forma de resistencia, una forma de estar ahí contra todo pronóstico y de saber adaptarte a lo que tienes. La cocina actúa como una terapia y como una filosofía de la vida cuando vas más allá de conformarte con aprender con una simple receta. Lo más importante no es preguntar cómo se hace, sino para qué sirve. Te dejo un enlace en el texto para que puedas ver el vídeo completo. Síguenos que te sentará bien.